hola chicos cómo están en este vídeo les voy a presentar unos canales en los cuales se encuentran unos cursos muy buenos para cualquier persona que esté comenzando en el mundo de la programación entonces la idea de este vídeo es conocer qué canales son los mejores de acuerdo a una revisión que ha realizado a través de youtube y bueno vamos luego pues seguido tengo como otra lista en la que les mostraré unos canales que si bien no tienen cursos pues presentan contenido muy interesante de forma que nos ayudan a complementar nuestros conocimientos y también de plataformas que si bien pues son de pago también tienen cursos gratuitos en sus plataformas entonces comencemos bueno el primer canal se llama pildo de las informáticas este canal presenta una gran variedad de cursos como angular git and github django sprint java desde cero php y mysql python desde cera y es un canal que cuenta con 625 mil suscriptores al momento de de la grabación de este vídeo y tiene más de 101 millones de visualizaciones este es un canal español y bueno desde mi experiencia realmente he tomado unos cursos de excel visual basic y access pero su metodología es muy metodica ya que puedo resaltar de este canal es que al inicio de cada curso te presentan o un índice un índice de temas que te ayudan a entender un poco más cuál va a ser el paso a paso del curso y esto es muy bueno digámoslo así porque de una forma muy ordenada puede saber cuáles van a ser los conocimientos que vas a obtener en los cursos la verdad es un canal muy recomendado de cierta forma un punto que para mí personalmente sería no tan positivo es a veces los cursos se tornan un poco más largos de lo que podrían ser bueno ya sabemos que cada uno tiene un estilo distinto al momento de tomar un curso no les gusta de una forma más específica y a otros de un poco más es larga y descriptiva pero sin duda este es un gran canal bueno el siguiente en la lista es fast un canal con 377 mil suscriptores cuentan con cursos como html stack mern bruj.js nought.js mongo db python 3 y su canal cuenta con más de 30 millones de visualizaciones programación ats a pesar de que es un canal que se encuentra inactivo por ciertas circunstancias que pueden consultar más adelante en youtube es un canal que cuenta con 422 mil suscriptores tiene cursos de python programación desde cero y c++ dentro de esa lista que les comentaba que sirve como complemento para reforzar conocimientos encontramos a coditron con 18 mil 200 suscriptores cuenta con pocos cursos realmente tiene un curso de html y css pero es muy interesante porque presenta contenido como aprende redbox en 35 minutos crear un fondo animado para tu sitio web hacer una ventana modal enviar un correo en php y cómo hacer un slide responsive entre otros vídeos me parece muy interesante que estos vídeos te sirven como retos personales y son temas muy específicos en los que puedes ir practicando este canal cuenta con más de un millón 700 mil visualizaciones otro de esta lista es micma cuenta con 18 mil suscriptores pero encontradas vídeos como cuatro proyectos de programación muy sencillos en python de ciberseguridad automatizar la carpeta de descargas de tu pc con python y cuatro proyectos que todo programador debería intentar este canal cuenta con más de 800 mil visualizaciones bueno dentro de la categoría de plataformas les traigo práctico 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 es una plataforma que lleva alrededor de 10 más de 10 años presentando contenido de programación yo he tenido la oportunidad de tomar el curso de programación desde cero que es uno de los cursos que tiene de forma gratuita en su página si mal no estoy es un curso que tiene alrededor de 38 vídeos y te ayuda mucho a introducirte al mundo de la programación tal vez este el punto positivo de este curso es que es tan general que tal vez sin haber entendido muy bien algunos conceptos inmediatamente te presenta nuevas tecnologías o nuevos o nuevos lenguajes esto para alguien que esté realmente comenzando puede ser muy abrumador porque te salta de lenguaje en lenguaje y tal vez la inexperiencia hace que no entiendas muy bien lo que o que no puedas afianzar completamente los conocimientos pero de resto es un curso muy bueno también podemos encontrar edeteam la cual es una plataforma ya muy conocida al igual que praxi y en esta podemos encontrar unos cursos gratuitos en este tenemos 20 deseo fruta del desarrollo web graba y transmite cruce cursos online introducción a api reds curso de python desde cero react html javascript y css esta plataforma es muy conocida como lo mencionaba y también tiene un contenido muy interesante digamos que en esta parte que nos enfocamos en en el contenido gratuito también hay mucho que se puede aprender el punto negativo es que algunos cursos se hacen con vídeos tal vez de charlas conferencias entonces no es un contenido muy sintetizado muy muy directo algunas charlas conferencias o clases que han realizado la verdad que se hacen muy largas y tal vez tan preciso como no quisiera pero aún así encuentras los fundamentos y todo lo que te puede servir para entender el mundo de la programación desde el principio en nuestra recta final encontramos a código facilita al igual que las demás son una plataforma de versión de pago pero podemos encontrar cursos gratuitos como cursos gratuitos como cursos gratuitos gratis pigen gratis curso de bootstrap 2 go angular que es kit jc web visual basic punto net java con esta plataforma ya he tomado dos cursos uno de gith y github y html desde cero me ha parecido muy interesante muy confiable la plataforma tiene profesores que me han parecido muy buenos muy precisos en la forma en que te explican los temas y también es una muy buena alternativa para comenzar a entender todos los conceptos de programación y introducirnos para todos los que tal vez están comenzando en este mundo y quieren tener unas bases sólidas y como último tenemos a yudem yudem es una plataforma tal vez un poco distinta a las que te presentado anteriormente ya que es una plataforma en la cual se comercializan vídeos pero digamos lo que no hay profesores de una forma creta digamos que cada persona que desea vender un curso simplemente se registra y ofrece sus vídeos y udemy permite que califiquen estos cursos y tener como cierta reputación del contenido que se está subiendo cualquier persona puede subir y poner a disposición de los usuarios cualquier tipo de contenido entonces en este sentido digo que ayuden porque no sabes bien con quién te vas a encontrar y con qué profesor y son cursos de verdad muy muy variados de mucha cantidad cada uno bueno pedal tiene el contenido gratuito que eso es a lo que venimos en la página tiene más de 125 sobre este tema sólo habría que comentar que estos cursos gratuitos les tienen unas políticas en udemy y es que tienen un tiempo como máximo si digamos que cuando ellos lo hacen en versión de pago si el curso puede ser de lo que ellos quieran pero los gratuitos si tienen un tiempo límite no son muy largos pero también es una muy buena alternativa para aprender y bueno hasta aquí el vídeo de hoy tienes algún comentario duda o inquietud me puedes escribir en la caja de comentarios al igual si crees que hay otras plataformas que valían la pena ser mencionados y que y de las cuales también se puede aprender mucho también las puedes mencionar lo importante de este vídeo y de los vídeos que subí de próximamente es orientación para todos los que apenas están comenzando en este mundo y que puedan tener una comprensión más fuerte de las formas en las que pueden aprender de forma gratuita la verdad es que reconozco el trabajo de todas las plataformas y el contenido de pago por el esfuerzo que tiene y que conlleva realizar este este contenido pero pues también sabemos que pasión y gratuita con la que podemos aprender es todos los que tal vez no tenemos acceso o los recursos para comprar un curso entonces esta serie de vídeos viene orientado a esa de forma gratuita en los que nos podemos capacitar y bueno si te gustó este vídeo regálame un like y suscríbete hasta luego